Finalmente, la Cámara Baja aprobó por unanimidad el proyecto de ley de financiamiento político, con el cual se podrá individualizar fuentes de financiamiento de movimientos o partidos políticos y aumentar la credibilidad política. Pese a la aprobación, esta ley no se aplicará en las elecciones del año que viene, debido a que las convocatorias oficiales por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral ya se realizaron. El proyecto fue aprobado con modificaciones, en las cuales la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes y la Subsecretaría de Estado de Tributación quedaron como fiscalizadores, que no deben transgredir las tareas del Ministerio Público. Otro cambio incluye establecer que las personas condenadas o bajo proceso no puedan colaborar con las campañas. Basta con que éstas sean acusadas por procesos como el narcotráfico. Además, el monto máximo de aportes podrá ser de 7.000 jornales mínimos. Ahora el proyecto fue remitido a la Cámara Alta para su análisis.